¡Suscríbete al canal! Y bueno, las de estas cuatro opciones, una de ellas es desbloquear yéndonos a YouTube, la otra es únicamente desbloquear, la otra es poder enviar un mensaje y la otra es abrir una página de internet. En este momento vamos a abrir lo que es YouTube y como pueden ver es así de fácil y sencillo el funcionamiento de este tweak. Vamos a utilizar otra función, por ejemplo vamos a utilizarla de mensaje y no saber lo son para poder mandar un mensaje nuevo. Eso la verdad también es muy bueno. Y bueno, la opción del navegador no sabe lo que es la página principal, en este caso yo tengo Google como página principal y como pueden ver aquí está. Es una función muy buena la verdad porque en la pantalla desbloquea podemos acceder a múltiples opciones. Para instalar esto es muy sencillo, únicamente tenemos que entrar a CDA y como siempre hay que esperar a que termine de cargar. Ok, listo, después de que termine de cargar sí únicamente nos vamos a la acción de buscar como lo pueden ver aquí y buscamos HTC Lock, todo junto como aparece en esta parte. Este tweak viene gratis en la repo de Big Boss de CDA que viene por defecto así que no tienen que agregar ningún repositorio. Y bueno, aquí donde aparece modificar, a usted le va a aparecer instalar y lo instalan. Después de haberlo instalado les va a agregar una nueva función a su Springboard, que es este que aparece aquí. Y bueno, aquí nos vamos a tapar con una serie de funciones como deshabilitarlo, deshabilitar la opacidad de lo que es el aro, de desbloqueo, los sonidos, la posibilidad de escoger un aro diferente o de escoger algún botón diferente. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este tweak de CDA, la verdad es muy interesante. Si te gustó déjame tu comentario aquí abajo a ver qué tal te pareció, dale clic en el botón me gusta, te va a tomar muy poco tiempo y como eres Tomás es saber que mis videos te gustan. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete a la parte de aquí arriba. Yo soy Alfalto90 amigos y nos vemos más tarde en otro video. Bye. Gracias por haber visto mi video, por tu like y por tu comentario. Te invito a dar clic en el botón de la izquierda para ver mi video anterior o dar clic en el botón de la derecha para ver un video que yo te recomiendo. Da clic en el botón inferior para poder suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Chau.